Buenas noticias para el Departamento de Boyacá. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la protección de 20.000 hectáreas en el departamento. En esta oportunidad, el sector turístico tendrá la obligación de cuidar estos territorios. El Ministro de Ambiente y Desarrollo firmó la declaratoria de la nueva área protegida Distrito Regional de Manejo Integrado de Bosques Secos del Chicamocho. La corporación, a través del Fondo Nacional Ambiental, a través del ejercicio que nosotros tenemos, vamos a garantizar que esto se siga dando. Es decir, este es un comienzo, no más. Aquí vienen, yo creo que se va a tocar invertir más de 10.000 millones de pesos casi anuales. Acaba de terminar una etapa de participación donde la propia comunidad y el propio usuario así lo quiso y ahora nosotros vamos a garantizar que esto avance en el plan de manejo ambiental. La gestión de Corpo Boyacá fue fundamental para la firma declaratoria, pues son 20.000 hectáreas las que serán protegidas por la comunidad. Se ha firmado la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado, Lago Xochagota y su cuenca aferente, lo que ya genera unos cambios importantes hacia la protección, sin dejar de lado obviamente una producción sostenible, para poder conservar este importante ecosistema en el municipio de Paipa, Tuta y Firavitova. La educación ambiental estará a cargo de quienes hacen uso de estos ecosistemas. Es el caso del sector turístico, quienes deberán trabajar de la mano con la comunidad para fomentar el uso sostenible y responsable de esta región. ¡Gracias!